Por la invitación de veras Vamos a entregar este temita que seguramente ustedes lo escucharon a través de todos los discos del Tiburón de los Enclavos Hoy lo tocamos para ustedes En ese bonito lugar son éxitos que se grabaron Y lo tocamos hoy, se llama El Boto de Cerveza, todo el mundo va a bailarlo Dice así, vámonos ¡Sá! ¡Bum! ¡Bam! 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 ¡Aquí viene hermano! ¡Con mucho cariño! ¡Y para los novios! ¡Ay! ¡Atra vez! ¡Dice! ¡Eh! ¡Eh! Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito poniéndote en la cabeza Se baila bien sabrosito poniéndote en la cabeza Pueden mover la cintura, los hombros Y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme, pa' que no te mojes de la Pero la cabeza firme, pa' que no te mojes de la Con un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Y con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Vayan haciendo una rueda con un bote de cerveza Y con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Ahora negra mueve el bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de tus caderas mueve la salsa Y con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Y con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Que bonito se baila, que bonito se goza Bailando, gozando, bailando Corre, quita, papá, para ahora ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ah! El joven no de hecho Se suda pero se goza, Chilo ¡Claro! Chilo, chilo ¡Ah! Bueno, pues Chilo ¡Siéntate, coño! ¡Siéntate, coño! ¡Sin amor! Ese aplauso, ese aplauso, ese aplauso ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito mueven el... Lo están haciendo muy bien, ¿eh? El cuerpo sabroso, véngase pues ¡Echale! ¡Jah! ¡Oye, ya se cansaron! ¿Hacia qué hora vamos a bailar esa noche? No, porque ya nos vamos a ir Ya terminamos A su amigo Chilo, gracias Chilito De veras